Y ahora nos vamos a trasladar a un enlace en vivo con nuestro compañero Gerald Mejía. Él se encuentra en Chorrillos con la cantante y actriz Magali Solier, quien está preparando, digamos, una nueva sorpresa musical. ¿No es así, Gerald? Buenos días, Alejandra, amigos televidentes. Nos encontramos en la intimidad del hogar de la reconocida artista peruana Magali Solier. Y es que ella tiene que compartir una importante noticia con todos sus fans y con todos los peruanos. Y es que después de casi dos años regresa a los escenarios con un espectáculo que ha denominado Richari Guarmi Despierta Mujer. Para que nos cuente un poco más y cuáles son los preparativos y las sorpresas que nos tiene, vamos a conversar de inmediato con ella. Magali, muy buenos días. De antemano, gracias por esa entrevista exclusiva con TV Perú. No, por favor. Buenos días. Buenos días. Estoy aquí emocionada porque voy a poder compartir lo que yo siento, lo que yo pienso acerca del amor después de dos años de trabajo. Pero este disco ha ido creciendo hace cuatro años atrás, pero ahora ya está lista para poder compartir. En este espectáculo vas a mezclar actuación, música en vivo, improvisación también. Es un reto como actriz que me estoy poniendo porque me voy a dirigir yo misma. He escrito mis propios guiones, pequeños guioncitos, para poder ir mezclando con la música y de acuerdo al mensaje de cada canción del disco Coca Quintucha. Y es que voy a hablar desde la parte cómica, voy a hablar desde ese punto. Nunca he actuado como personajes así cómicos, pero no vulgares, sino poéticos y hacer reír a la gente. Pero desde mi punto de vista, ¿qué es lo que yo pienso acerca del amor? Por eso el concierto se llama Eric Chari Warmi, Despierta Mujer, porque hay muchas mujeres que están ahí y creen que el hombre le ama, pero en realidad no es ni siquiera conocido qué es el verdadero amor. Una temática que me contabas fuera de cámaras, un poco difícil de interpretar desde tu manera de ser. Sí, pues chicos, que yo siento que cuando hablo del amor me estoy un poco desnudando frente a la gente, pero es complicado, pero a través del arte todo lo puedes decir sin gritar, sin decir vulgaridades, esas cosas. Ahora cuéntame, ¿quiénes te acompañan? ¿Cuál es el marco musical? Uf, tengo detrás, hay gente profesional que me está apoyando, está Cali Flores, mi manager está Freddy Gómez, Ronald Contreras. Somos tres músicos, están tres músicos detrás de mí y yo soy la que actúa, canta y estoy dirigiéndome. Yo soy la directora también de mí misma. Tú estás involucrada en todos los papeles del espectáculo. Sí, porque las mujeres peruanas somos fuertes, aguerridas, nos aventamos y tenemos un sueño y queremos compartir para que las demás personas, por lo menos, o sea, despierten un poquito. Mi propósito no es despertar a todas las mujeres, porque hay muchas mujeres que ya están recontra despiertas, así como yo. Este es el segundo espectáculo que haces con esta temática, ¿no? Con la actuación, la música en vivo. Sí, es mi segundo disco, mi segundo bebé. Se llama Coca Quintucha porque son canciones que me han ido acompañando desde que era muy niña. Incluso hay canciones que tienen más de 80 años, incluso hay otros temas también que son mucho más antiguos y voy a cantar en cinco idiomas. Voy a utilizar los cinco idiomas que es nuestro Ayaninka, Aymara, Muchí, Quechua, Español. Y yo feliz de meterme al alma a través de la música de nuestros ancestros, a través de esa cerámica. Ahí está el alma, ahí está todo lo que nos ha dejado nuestros ancestros, porque el arte es así. Cómo ha ido sobreviviendo hasta hoy en día que esta generación es, sabe que la tecnología va recontra, pero yo soy amiga de la tecnología, también soy amiga y fan de mis ancestros y no pretendo traer lo original, porque lo original, lo original ya para mí ha muerto. Pero qué mejor para llevar hacia adelante, ¿no? Por lo menos algo, pero algo, un granito que ayude. Y el propósito del disco es que repartan y que enseñen nuestra identidad cultural en las escuelas, a los niños, a esta generación que nos va a representar a futuro. Cuando yo ya esté viejita y desmuelada y ni nadie me entienda, pero sí voy a poder, por lo menos, retroceder y escuchar mi trabajo, mi pasión que hacía que yo vaya hacia adelante, ¿no? El amor, love. Listo. Magali, ¿dónde va a ser esta presentación? La presentación. Ya pueden comprar las entradas en Teletique de Boni Metro y en la boletería del Centro Cultural La Católica, porque el concierto va a ser el 26 y 27 de abril en el Centro Cultural de la Universidad Católica, a las 8 en punto de la noche. Yo soy muy puntual. Listo. Ahora nos pregunta nuestro director por interno, ¿cuáles son las novedades que tienes en la pantalla grande? En la pantalla grande siempre ser la mejor actriz, el mejor ejemplo. Tengo películas y ahí estoy trabajando. Después del concierto me voy corriendo para filmar una película en Huamanca. No sé si puedo decirlo porque si no me cae una multa, pero sí, sí, tengo miedo a las multas. Listo, Magali. Entonces, los mejores de los éxitos en este espectáculo. Te agradecemos por esta pequeña entrevista, pero muy puntual también. Entonces, la invitación está hecha a todos ustedes, amigos televidentes. No se olviden, martes 26 y miércoles 27 de abril a las 8 de la noche en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Con esta información volvemos, Alejandra, contigo a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Gerald Mejía, con este enlace. Con la actriz Magali Solier presentamos su nueva propuesta musical, su faceta como cantante. Y en cinco idiomas, cuatro de estos oriundos y nativos de distintas comunidades de nuestro país. Muchísima suerte con este proyecto.